Te están buscando matador Me dicen el matador, las cien barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el rígol Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 no me estás matador Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusele en mano, te espero, mi final Papá, 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 papá La cana te busca matador Papá, 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 papá Papá, papá, papá Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Sigo la fuerza policial Papá, 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 papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan Son malas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No callan Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Están matando Matador Matador, matador Valiente matador 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 Oh yeah, matador, matador Matador, matador